hoy traemos la tecnología y power de nissan hoy tenemos a este invitado el nissan x-trail de nueva generación con tracción total y force y la nueva motorización y power que es esta motorización y power un sistema regenerador con motor gasolina que además también tiene un sistema eléctrico con su batería pero no es híbrida enchufable ya hemos recibido muchos comentarios preguntando sobre este tipo de sistema y vamos a hablar en el vídeo de hoy con este invitado qué tal va tanto el sistema y power como el e-force de tracción total a día de hoy de nissan bueno vamos a empezar a hablar un poco del sistema y power tenemos bajo el capó en esta unidad del nissan x-trail un motor tres cilindros en línea así 1.5 que ofrece unos números de 158 caballos el coche en total tiene 213 caballos a 525 newton metro par pero qué es el sistema y power de nissan es una tecnología híbrida que implementa nissan que no actúa directamente sobre las ruedas en su lugar actúa como un generador que carga una batería que luego alimenta el motor eléctrico qué ventajas tiene pues una conducción 100% eléctrica sin necesidad de enchufes respuesta inmediata del motor eléctrico ofreciendo una experiencia de conducción suave y potente y un menor consumo de combustible y emisiones reducidas en este caso el motor tres cilindros que tenemos aquí que os he comentado antes 1.5 actúa como un generador el motor eléctrico es el que impulsa las ruedas proporcionando una conducción mucho más eficiente sin la típica vibración de los híbridos tradicionales en este caso el invitado de hoy el nissan xl tiene la tracción y force ya hemos hecho una prueba del nissan xl lo tendréis por aquí en el canal donde hemos hablado un poco más a fondo de cómo es el modelo en sí pero hoy vamos a hablar de sus tecnologías exclusivamente entonces si esto le añadimos el motor y power está este sistema híbrido que ofrece nissan hay que añadir este sistema y force que es el sistema y force el sistema y force es un avanzado sistema de tracción total eléctrica que optimiza la potencia y el frenado en cada rueda proporcionando una estabilidad y control superior en todo tipo de terrenos y condiciones climáticas pero qué ventajas tiene pues mayor estabilidad y control especialmente en curvas y superficies resbaladizas una conducción suave y segura reduciendo los movimientos bruscos del vehículo una respuesta instantánea del par motor asegurando un comportamiento preciso unidos ofrecen una experiencia única de conducción el sistema y power proporciona una energía limpia y eficiente mientras que lee force asegura que cada kilovatio de potencia se aprovecha al máximo para mantener la trayectoria perfecta pues ya ha visto un poco de teoría vamos a rodar un poco con el coche y os comento mis sensaciones bueno estamos en un pequeño una pequeña pista para comprobar el sistema y force de cómo usa la tracción una atracción que realmente funciona muy muy bien en el momento que alguna de las ruedas pierda ese modo de aplomo no de uso de tracción pues inmediatamente por ordenador por centralita gestiona toda esta este sistema y force para aportar la mayor mayor para esa rueda y hacer un equilibrio de potencia pues este sistema y power es un sistema que ofrece esa parte híbrida necesaria a día de hoy para obtener esta etiqueta eco y poder entrar en ciudades con un coche como estas características del nissan x-trail es un coche siete plazas un coche familiar un coche entre comillas aventurero porque ya no tiene nada que ver con el x-trail de primeras generaciones poco a poco generación tras generación se ha ido domesticando pero aún así guarda ese aspecto un poco aventurero con estas versiones 4x4 o tracción total inteligente y es lo que es y por su atracción integral inteligente que aporta según el momento la potencia más adecuada el sistema y power que también lo tienen en otros modelos como el nissan sky por ejemplo es un generador el motor de gasolina que hace que carga la batería y nos ofrece ese movimiento prácticamente 100% eléctrico en todo momento también tenemos un botón aquí ev el cual podemos forzar que vaya siempre siempre en modo eléctrico pero en sí este motor gasolina es eso es un generador para optimizar y cargar esta batería y obtener vamos esta dinámica prácticamente de coche eléctrico sin tener que enchufar lo pero esto bueno que no que nos dan o que nos aporta a la conducción pues bueno ahora mismo que vamos en todo terreno nos aporta una suavidad muy buena es un coche que como he dicho antes no es un todo terreno pero sí que tiene este aporte del e force y la verdad es que tanto por suspensión como por tracción el coche va muy suave en el momento que ya necesitamos más chicha se nota el motor como entra en funcionamiento para aportar toda esa energía necesaria a las baterías y que los motores eléctricos ven ese aporte general es un motor 1500 tres cilindros turbo alimentado ahora ya hemos salido de la zona off road vamos a dejar tenemos modo off road tenemos snow de nieve estándar eco y sport vamos a dejarlo en modo sport ahora para ver los dos las dos caras de este sistema tanto en un modo off road que es más intensivo por la atracción y en este caso el modo sport más intensivo el motor por dar sus prestaciones los motores pero que también el motor gasolina tiene que aportar también un sistema eléctrico efectivo pero en este caso el e force que no es sólo para todo terreno para pavimentos complicados sino que también ofrece una dinámica para trazados de curva y respuesta al acelerador muy correcta pero no sólo eso todo este sistema y power hace que el coche en este caso esta versión podamos tener vamos consumos y una autonomía vamos increíble unas autonomías que incluso pudiese superar los mil kilómetros si no lo proponemos en este caso en esta unidad cuando lo hemos cogido estaba en el entorno de casi 790 con el depósito lleno ya hemos realizado 620 kilómetros en todos estos días y no hemos tenido prácticamente que vamos ni tocar el depósito de la gasolina es increíble de verdad estamos en una media de 6 con 8 esto en conjunto con la batería vamos ahora mismo en modo eléctrico pero si aceleramos el modo eléctrico se desconecta el coche sigue siendo movido por los motores eléctricos en las ruedas pero el motor gasolina entra ya en pleno a la carga de esta batería entonces tenemos el e force para este tipo de trazado que ahora tenemos una curva que aporta mayor seguridad en el aplomo de las ruedas ahora mismo en modo sport voy con el potenciómetro a tope una frenada correcta es un coche grande así que no tiene un corte deportivo pero por ejemplo con el casca y ya lo hemos probado también con esta tecnología tendréis la prueba por aquí en las tarjetas y ya tiene otro comportamiento un toque más cañero no sin llegar a extremos ojo que no estoy diciendo eso pero este es un coche más grande más voluminoso más pesado y así que la dinámica es la que es pero aún así se comporta muy bien y la parte y power hace que el coche tenga esa pegada buena de un coche eléctrico pero obviamente nos entra el ruido del motor en funcionamiento porque en este caso ya necesitamos que regenere entonces el modo de la batería en todo momento se mantiene vamos en rangos medios un poco más bajo un poco más alto dependiendo pero prácticamente se mantiene allí activo ahora mismo ya se mantiene se mantiene y eso que vamos a ritmos alegres si queremos ir en modo v volvemos a pulsar y ya el coche va en modo v desconecta lo que es la motorización eléctrica porque vamos a marchas más tranquilas pero esto ojo porque llevamos la batería con buena carga no en este caso la vamos en modo vv a velocidades permitidas por supuesto pero a unas velocidades crucero que vamos bien y que el coche tiene un comportamiento silencioso y muy muy acorde se he dicho tenemos medias ahora mismo marcando 6 con 8 incluso hemos bajado a 6 con 2 y 6 litros para un coche de estas dimensiones son más que buenas yo que soy propietario de un nissan x 3 el 2018 con el motor simple 1.6 turbo de 163 caballos pues en comparación con este motor si me aporta esa parte tecnológica esa parte en este caso es un tracción total el mío es tracción 4 x 2 pero bueno tengo una etiqueta de con esta versión que a día de hoy ya es muy cotizada por supuesto y que bueno aún así tenemos una autonomía más extendida que en mi caso vale pero yo en mi coche por ejemplo si me lo he propuesto en conducción es muy relajada muy tranquila sobre todo en autovía carreteras secundarias he bajado de los 5 litros sin mayor problema obviamente cambio manual además a una conducción muy tranquila pero sí que es cierto que cuando voy en conducción normal sin estar preocupado por consumos los consumos suelen estar en los 6 con 8 y 7 con 3 litros normalmente vale es una media general que en este caso ahora mismo también me marca estos 6 con 8 aquí que logramos pues bueno un modo de conducción sostenible tenemos la etiqueta eco y que para la combinación de este coche que es mucho más pesado que el mío por supuesto la atracción y force tiene más tecnología pues obtenemos consumos prácticamente iguales pero con mayor tecnología mayor carga baterías y todo eso vale la pena o no pues bueno pero es lo que tienes a día de hoy para tener un coche con estas características tenemos versiones micro híbridas también disponibles para estas versiones pero ya os digo que esta versión y power es muy recomendable de nisa además con el y force si necesitas un coche un poco más polifacético que pueda tener esas caras diferentes para off road para nieve bueno y un poco más de seguridad en el aplomo pues esta tecnología y force puede ser muy muy acertada pues nada amigos espero que os haya gustado este vídeo un poco documental un poco darles mi experiencia y mis sensaciones con estas tecnologías no está patrocinado ni nada por la marca la marca nos ha cedido el coche para hacer otra prueba más es una unidad con 33 mil kilómetros así que nos llamó la atención primero por ofrecerles las sensaciones con un coche ya más rodado no es un coche recién estrenado que no podemos detectar fallos en este coche no hemos detectado mayor problema ni de crujidos ni nada si ha tenido algún fallo durante esta vida y estos kilometrajes no lo sabemos pero en estos siete días que hemos tenido el coche la verdad que 30 mil kilómetros del coche va de lujo una motorización que no ofrece ningún tipo de ruidos extraños ni de crujidos en el interior y la verdad es que va muy bien así que se mantiene en un buen buen nivel de consumos y buena autonomía agradecemos a nissan españa la sesión de este nissan x-tail para este vídeo especial y a vosotros la visita no olvidéis suscribiros al canal dejarnos vuestro like y por supuesto las redes sociales facebook instagram x y tick tock tendréis la actualidad el día a día del motor y por supuesto la prueba escrita de este coche de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor punto line muchas gracias nos vemos en la próxima entrega esta prueba del nissan x t también tendréis un al completo del modelo aquí en una tarjeta nos vemos adiós